Bueno, con mucha expectativa, muy alegre y contento con haber conformado un muy buen equipo, con haber hecho una transición con el Intendente Ordenada, con una gran colaboración por parte de él para con todo nuestro equipo. Y bueno, mañana esperamos a todos los vecinos al Teatro Julio César Giosio, a las 19 horas, que se va a dar la asunción formal y donde uno va a prestar juramento como Intendente Electo. Como te decía, con mucha expectativa, tranquilo, sereno, sabiendo que viene mucho trabajo por delante, muy consciente de los grandes desafíos que tenemos. En primer término veo la necesidad de un trabajo muy intenso en lo que es el corralón municipal para mejorar la prestación de los servicios. En un municipio abierto, donde los vecinos encuentren de manera permanente un interlocutor, donde podamos atender las demandas. Trabajar desde un criterio de unidad, donde queremos hacer realidad nuestra premisa que imperó en la campaña Primero Mercedes. Vamos a trabajar y a gestionar mucho con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, como lo hemos ido haciendo en este último tiempo. Esperamos tener eco y tener buena recepción. Sabiendo que al haber cambios de gestiones, también esto a veces demora un poco por la idiosincrasia misma de un cambio de gestión de un espacio político a otro. Pero bueno, con expectativas de que a todos les vaya bien, de que haya buenas gestiones en Nación y en Provincia, porque eso significa ni más ni menos que al pueblo argentino le vaya bien. Y en lo local, como te decía, grandes expectativas, muy contento por el apoyo de la gente. La verdad que no solamente la gente se acerca a saludar, a felicitar, sino que ha sido mucha gente la que se ha predispuesto a trabajar, a colaborar, a contribuir desinteresadamente por la ciudad. Entonces esto me da a mí un signo de un cambio de época y de tiempo bueno. Así que, bueno, a partir de mañana, como te decía, invitamos a toda la gente y con mucha alegría. Sabemos que ha tenido unos días para descansar, merecida por ciertas vacaciones. Pero, ¿pudo descansar o se dedicó mucho a pensar en lo que viene por delante? No, me dediqué a lo más importante que uno tiene en la vida, que es la familia. Vienen cuatro años muy intensos, lo venía planificando y preparando hace mucho tiempo. Estoy preparado para asumir este gran desafío. No lo hago solo, lo hago con un gran equipo de hombres y mujeres. Y muchísima gente que yo sé que se va a ir sumando, que va a aportar su granito de arena para que entre todos hagamos una ciudad mejor. ¿Mañana estarán también jurando algunos de los nuevos funcionarios, sobre todo los secretarios? Mañana va a estar jurando los nuevos secretarios. Así que, bueno, he tomado la decisión de que, bueno, el mismo día de mañana toda la comunidad se entere quiénes van a ser los próximos funcionarios. Y, bueno, con mucha expectativa, muy contento del equipo que hemos logrado convocar. Muy contento con la cantidad de gente que se suma, sin cargo, con actitud colaborativa y para poder brindarse a nuestra ciudad. Porque se trata de esto, ¿no? Se trata de realmente hacer una ciudad mejor entre todos. Uno es el que tiene la responsabilidad máxima. Pero ya desde el primer momento estamos haciendo una convocatoria a todos los sectores, a toda la ciudadanía, a formar parte de un nuevo gobierno abierto, de un gobierno que va a trabajar incansablemente los cuatro años de la gestión.